La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos La Gobernación de Antioquia, a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, desarrolla en el departamento el Plan Departamental de Aguas. Una muestra de ello son los testimonios de los habitantes de San Juan de Urabá. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia San Juan de Urabá para mí es amor, es arraigado. Es todo porque aquí tenemos lo que nosotros pues hasta ahora queremos, los que tenemos la tierrita, los que no la tenemos, muchos desplazados, pero aquí estamos. Es vida porque de aquí estamos viviendo y aquí le ponemos amor porque esta es nuestra tierra donde estamos viviendo en estos momentos. O sea, que es mi abuelita. O sea, que es mi abuelita. O sea, que es mi abuelita. Hay que estar viviendo en los años 30 años. Pues, mi abuelita. La hija ha habido que el abuelito. Pues, es mi abuelita. Pues, no hay. Como su vida. Se va a estar viviendo en estos momentos. O sea, que hay muchos. Por lo que hacemos aquí, los que hacen la primera vez que nos robamos. Otro gran proyecto que hay en la comunidad, el del agua potable Pues porque a todos nos va a beneficiar bastante Pues como ya se dan cuenta, pues aquí toca pues A veces cuando no sirve la motobomba en el acueducto Pues toca agarrarlo en los animalitos, en los burros, a veces encima Y pues para todos es un gran beneficio Imagínense, tenía nueve años, me acuerdo Me acuerdo la vez que tenía nueve años, me tocó ir a agarrar agua Y llené esa pimpina, una pimpina de cinco galones Y luego fui a levantar, fui a levantar el galón con mi hermano A levantarlo en un burro Y me resbalé, me resbalé y me caí Me aguanté como una semana con un dolor de espalda Imagínense, eso es tremendo Un niño de nueve años, alzando una pimpina de esa Esa es una historia dura Nosotros, desde la creación del municipio y antes Aquí nunca ha habido agua potable Los veredas, corregimientos, tampoco han tenido Siempre se ha tomado agua de jagüelles, represas, aljibes San Juan de Urabá, San Juan de Urabá no tiene acueducto O sea, yo nunca, lo que uno ya lo da por sentado en las poblaciones de muchas partes del mundo O por lo menos en las ciudades capitales y ciudades más o menos grandes que tienen su acueducto O sea, es algo que ya la gente lo ve como algo del paisaje Pues nunca San Juan de Urabá ha tenido un acueducto Y ya lo van a tener Esto es una alegría pues indescriptible O sea, ¿cómo será que la gente allá ni siquiera cree que va a ser realidad? Porque han tenido varios intentos fallidos Por temas de administraciones que realmente no creo que no piensan en la gente Entonces este es un ejemplo maravilloso de la gestión adecuada De lo que se puede hacer de lo público Si se hace bien y se hace de una manera con transparencia, con legalidad Como algo así como los derechos Como una parte de derechos Como, por Dios, un municipio que nace hace 28, 29 años Que antes era corregimiento de arboletes Y que muchísimo antes es posible que hubiera sido vereda o corregimiento de turbo Al 2000, 2014, 2015 No tiene agua potable De verdad que uno dice, por Dios El derecho fundamental Porque es un derecho fundamental Y el derecho fundamental a la vida Está ligado de primera mano Con el tema del consumo de agua potable O de agua apta Por lo menos de agua apta para el consumo humano Como yo digo, mejor tengo agua y no tengo comida Porque el agua, pues, uno con sed, mejor dicho Hasta se puede morir Porque en cambio que Uno si no tiene comida, sale por allí Y come una guayaba o cualquier cosa Un mango y ya Pero sin el agua Entonces el agua para mí es una bendición Definitivamente todo Nosotros somos orgullosos de ser seres humanos Y tener en la vida Esa chispa que todos tenemos Para que el agua Es la mayor parte de la vida de uno Ya que si no hubiese agua Imagínate tú Esperamos pues que todos los sanguaneros Tengamos ese líquido tan preciado Que hemos anhelado por tantos y tantos años Una lucha constante Una lucha de arraigo prácticamente Porque la verdad es que Mire, como podemos ver acá Donde captamos el agua Cómo está el agua Es un agua que no es alta para el consumo Que no nos da pues Esa calidad de vida que todos queremos Para nosotros es demasiado importante El acueducto San Juan de Urabá Ya se ven nuevas construcciones La parte turística va a tener un auge importante Porque como no teníamos agua Nuestra capacidad hotelera estaba disminuida Por esa dificultad Pero en la medida que nuestro municipio Consiga tener agua potable Vamos a tener un cambio sustancial En la vida del sanguanero Porque esto parte en dos La historia de nuestro municipio No sé qué será el día Que nos digan que van a abrir la llave De pronto ir a unos hasta llorar De la emoción De la alegría Porque de pronto Uno va a recibir ese líquido tan precioso Que es el agua Que es el que nos tiene con vida Esperar uno por tantos años Esto A uno le da como No sentimiento de tristeza Sino sentimiento de alegría Al ya uno llegar a su casa Y saber que va a tener Una llave donde Sí, aquí está el agua Pues para uno es Es una alegría inmensa Porque ahí está demostrando Que todo el esfuerzo Que hicieron Tanto el presidente Tanto el gobernador Tanto el alcalde Que ha venido pues Trabajando en este tema Uno ve que esa lucha Inclusive de nosotros Que si nos toca De cargar el agua Por darles tiempo a ellos Para que las cosas se den Yo pienso pues que Se ve reflejado el trabajo Que no fue en vano Que es una inmensa alegría O sea, lloraría uno No de tristeza Sino de alegría Por fin Tengo agua potable En mi casa Agua digna de tomar Que pueda tomar La de la llave Para nosotros Es muy agradable Este proyecto Nos hace crecer más Dentro del desarrollo La explotación turística Y lo importante es que Está beneficiando Personas y veredas Que nosotros nunca pensamos Que pudieran beneficiarse Dentro de ese programa El ejemplo está Que tenemos Corregimiento San Juancito La vereda Calle Larga Vereda Montecristo Y ya el casco urbano en sí Que haya agua potable Porque esto nunca se había visto En San Juan La verdad Nunca se había visto Aquí le digo Que esta es una crisis La peor crisis Que ha habido en este pueblo Ha sido el agua A ver Aquí a mí Aquí en San Juan Todo el mundo Me llama el viejito del agua Toda la comunidad Por donde volteo Siempre es el viejito del agua Porque En resumidas cuentas Como yo llevo tanto tiempo Funcionando con acueductos Yo le doy mucha moral A la gente Tenemos acueductos nuevos Ya vamos a tener acueductos nuevos Y vamos a tener agua Ya se ha hecho la tubería nueva Todo gracias a Dios Pues todo parece Al parecer cuando colocaron el agua Eso fue una felicidad en este barrio Cuando llegó el agua la primera vez Se formó una fiesta Bueno, el día que colocamos agua Hicimos fiesta en el barrio Eso hay un señor Que era el que estaba colocando el acueducto Y lo cargábamos De la felicidad Porque nunca habíamos tenido agua Como ahora Cuando colocamos el agua La primera vez Para el 2 de abril Que automáticamente bajamos A ver si se había bajado Todo el mundo salió Y todo Pues cantidad de personas Se me tiraron encima Felicitando el viejito del agua O sea que ya Lo que estaba contra Ya fue a favor Les ha dicho a más de uno Que el que no quiera un acueducto Es porque no quiere progreso Ni para él Ni para la familia Ni para el municipio Ni para nada Porque imagínese Lo más importante De cualquier municipio Es el agua La segunda vez Ella ya Dile a la Maldonao Que si encuentra lo isa Me le lleve este recao Ella ya Dile a la Maldonao Que si encuentra lo isa Me le lleve este recao Con el propósito de lograr la acreditación de calidad Que otorga el Ministerio de Educación Nacional El programa de Ingeniería de Telecomunicaciones Modalidad Virtual Actualmente desarrolla el proceso de autoevaluación del pregrado El proceso de autoevaluación Lo hemos iniciado desde el año 2014 A la fecha hemos tenido muy buenos resultados Hemos encontrado unos aspectos positivos Y unos aspectos que incluiremos dentro del plan de mejoramiento Para garantizar el proceso de formación de nuestros estudiantes En este momento estamos en la última etapa Estamos terminando la calificación de la autoevaluación Para redactar el informe final Y enviarlo a la Vicerrectoría de Docencia Esperamos que alrededor de aquí a unos dos meses Ya tengamos el proceso finalizado Por la disciplina del proceso Por la modalidad virtual Todas las nuevas cosas que hemos hecho Entonces realizamos para los estudiantes Unas encuestas diferentes A las que se realizan normalmente Porque había que orientar las preguntas A la modalidad del programa Tuvimos una muy buena respuesta De los estudiantes y los profesores En la realización y en la ejecución de esas encuestas Hemos tenido encuentros con empleadores del medio Y creo que es muy importante Porque el programa virtual tiene la cantidad de egresados Todavía no es muy grande Y es muy positivo haber podido reunir a los empleadores Que en este momento emplean a esos estudiantes Para ver cuál ha sido su experiencia con ellos Tuvimos una reunión de casi dos horas con los empleadores Tuvimos mucha retroalimentación de parte de ellos Eso nos ayuda mucho en el proceso de autoevaluación Por las características de la modalidad virtual Es muy importante tener un programa de bienestar Acorde con la modalidad Un programa de bienestar que ofrezca acompañamiento Al estudiante y al tutor Los estudiantes nuestros están distribuidos En las nueve subregiones Por tanto no tienen una presencia Acá en Ciudad Universitaria Les comento que ha tenido el proceso Muy buena acogida por parte también De las directivas de la universidad Los directivos están muy interesados En que el proceso salga bien Porque bueno, va a ser el primer programa virtual Que va a estar sujeto a una acreditación Y toda la universidad estamos esperando Que esa acreditación sea positiva El objetivo fundamental de un proceso de autoevaluación Es lograr la acreditación Que demuestra que el programa Cumple con los lineamientos Y los criterios de calidad De un programa de educación superior Y el segundo es generar dentro de la dependencia La cultura de la autoevaluación De tal forma que podamos tener planes de mejoramiento Y planes de seguimiento continuos La última etapa es enviar el documento de autoevaluación El informe de autoevaluación Tanto a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Como cuando esta lo apruebe Al Consejo Nacional de Acreditación Que es un ente gubernamental Adscrito al Ministerio de Educación Una vez que ellos reciban este documento Ellos considerarán si el programa está listo Para ser acreditado o no Y se hará una visita con los pares Para verificar lo que se ha dicho en ese documento Si es cierto o no Y si ellos consideran que el programa Está listo para ser sujeto de acreditación Que es la parte que esperamos Nos resulte positiva al final Así entonces Ingeniería de Telecomunicaciones Sería el primer programa acreditado En la modalidad virtual De la Facultad de Ingeniería De la Universidad de Antioquia Pero aquí no termina el camino Los programas de Ingeniería Industrial De Sistemas Y Ambiental Iniciarán el mismo proceso De autoevaluación Hola que tal amables televidentes de Ingenierimos Televisión Como cada ocho días tenemos acá Un invitado de la Facultad de Ingeniería Hoy nos acompaña el profesor Julio Cañón Barriga Él es el representante profesoral De la Facultad de Ingeniería Profesor bienvenido a Ingenierimos Televisión Gracias Mauricio por la invitación Bueno profe Para arrancar Contémosle a los televidentes ¿Qué hace un representante profesoral? ¿Cuál es su función como representante profesoral De la Facultad de Ingeniería? El representante profesoral es un Es una voz Que representa Los intereses de los profesores En el Consejo de Facultad Y de alguna manera también Vela por los intereses de la Facultad En la medida en que Contribuye a generar un vínculo Entre los profesores y la administración En la manera como Como se trabaja Y en los temas que son de interés Para el profesorado Ustedes trabajan por ejemplo En el tema administrativo En los contenidos académicos En la parte de investigación ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen en este momento Como representantes profesorales? Bueno Si hablamos un poco de la historia De la representación profesoral En la Facultad Hay que decir que Ha habido una cierta apatía En años anteriores Por lo que Digamos la figura Representaba o hacía Dentro de la Facultad No hay un conocimiento claro De lo que hacía La representación profesoral Y en parte Hay que aclarar por ejemplo Que es un Es un cargo Que se elige O sea es una posición Que se logra por votación De los profesores De alguna manera Eso le da una independencia Con respecto a la facultad Como tal No es Digamos administrativamente No es un ente administrativo Es más Una voz Como decía anteriormente Que lleva Las inquietudes del profesorado Al consejo de facultad Que es la máxima instancia De decisión En donde se discuten Los aspectos académicos También administrativos Profesor Se toca varios puntos Ahí importantes Digamos A centrar en uno de ellos El primero Y es El tema Investigación Docencia O sea Existe un mito Pero también un rumor De que hay profesores Que les gusta mucho Hacer investigación Pero que no les gusta Hacer docencia Especialmente en el pregrado Sino principalmente En el posgrado ¿Cuál es la posición Digamos que se han fijado Ustedes como representantes Profesorales De cuál debería ser Ese trabajo Como tal Del docente De la Universidad de Antioquia La percepción Que tengo Como representante Profesoral En estas discusiones Y en lo que he escuchado De los profesores En general diría Que O prácticamente La totalidad De los profesores Son muy claros En que su papel En la docencia Es muy importante Para todos ellos Es claro El trabajo Y la importancia De su trabajo En el pregrado O sea Que no creo Que haya realmente Un conflicto En entender La misión fundamental Digamos Dentro de la universidad La de transmisión De conocimiento Y la de generación De conocimiento No están separadas Creo que es claro Entonces Como digo El trabajo docente En pregrado Además de que Está regido Por los acuerdos Y es una obligación Digamos De los profesores De dar clase En el pregrado Pero también Es importante Para los profesores Su desarrollo Como investigadores Vivimos En un ambiente En una universidad Que se abre al mundo Y en ese sentido La definición De una universidad No tiene sentido Disculpen ahí La redundancia Pero no tiene sentido Si la investigación No está presente Si un profesor No está investigando Si un profesor No está produciendo Conocimiento Realmente Para la universidad Como tal No existe una ganancia Y eso es lo que Los profesores jóvenes Y los profesores Ya también Digamos De diferentes generaciones Entienden Y aceptan Es más Tal vez Ese mito Ocurre más Tal vez En la definición De qué tanto Se le dedica A la investigación Qué tanto A la docencia Y ni siquiera eso Es más Cómo se fomentan Las dos Cómo se reconoce El trabajo De las dos A veces La docencia Queda rezagada Porque la manera Como Se Remunera Digamos La investigación En la universidad Es más clara Es a través De las publicaciones Y los profesores Pueden mejorar Su salario A través de este Trabajo de investigación O de escritura Mientras que la docencia De alguna manera Quedó relegada A un segundo plano Eso es lo que se está tratando De discutir Y de volver un poco A darle a la docencia Esa relevancia Y esa importancia Que tiene Dentro del marco De la universidad Y en ese sentido Creo que hay claridad O sea la claridad Es fortifiquemos Tanto la docencia Como la investigación Démosle prelación O no demos prelación Simplemente son dos actividades Que son nucleares De la universidad Y ambas merecen El mismo reconocimiento Hacia allá Tal vez va Como para desvirtuar Ese mito No es un conflicto Ni es que los profesores No deseen Quieran solo dedicarse A la investigación Y hacer docencia Sino lo que quieren Realmente es que haya Un equilibrio Y que sientan Que las dos actividades Son vistas De la misma manera A través de la academia Y de lo que se hace En la universidad Otro aspecto Que usted señala En su intervención Es esa relación Por ejemplo Presencialidad Virtualidad En este caso En la facultad De ingeniería ¿Cómo se están preparando Los profesores Que la mayoría De nuestra planta Docente es presencial Para enfrentar Esos retos Que les impone La modalidad virtual Es decir No es lo mismo Evaluar un estudiante Que está acá Constantemente A otro estudiante Que está lejos En las regiones Y que para él Se tiene que crear Nuevas estrategias De evaluación En las diferentes áreas Del conocimiento Indudablemente Que es algo nuevo Para nosotros Es un compromiso Que lo hemos asumido Y sobre todo En la facultad De ingeniería Que ha abierto Muchos programas virtuales Lo hemos asumido Con responsabilidad Los profesores En las áreas Específicas Que han abierto Ya estos programas En las sedes Se han capacitado En las distintas herramientas Que trabaja la universidad Las plataformas Moodle Por ejemplo O la plataforma Para el trabajo Con los estudiantes A través de WISIQ Por ejemplo Los profesores Han tomado Digamos estas herramientas De una manera muy responsable Hemos hecho cursos De capacitación Para el manejo De estas herramientas Nos enfrentamos A una realidad Y es que En la virtualidad El profesor Como tal La figura Que en la presencialidad Digamos está En una relación directa Con el estudiante A través de la virtualidad Requiere El apoyo De mucha gente Y requiere Una disciplina Digamos En la formulación De los planes En los trabajos Que se hacen Durante todo el semestre Un trabajo Un trabajo A través de foros Otras formas De comunicación Que normalmente No son las que Utilizamos En la presencialidad Y eso Es un reto Que enfrentamos Estamos en ese proceso De aprender También Cómo transmitir mejor Cómo cambiar Las pedagogías O las didácticas La didáctica A través de la virtualidad Entender que somos Solamente un eslabón Dentro de una cadena grande Que trabaja En esos aspectos Finalmente Profesor Ustedes Cuando se postularon Para representantes Profesorales Pues presentaron Una propuesta ¿Qué resta Digamos De compromisos O qué les falta Por hacer En este corto tiempo Porque es muy cortico Como representantes Profesorales Por la planta Docente De la facultad El programa Que si lo hay Realmente Nuestro compromiso Con la representación Profesoral Fue hacerla más visible Hacerla Recuperar Digamos Esa importancia Que tiene Dentro del gobierno De la facultad La manera Hacerlo a través De los claustros A través De un llamamiento Responsable Una invitación A los profesores A que participen Abiertamente En estas discusiones Por ejemplo El plan de trabajo De la estructuración De las evaluaciones Del proceso Digamos De la Transformación Curricular Dentro de la universidad De las estrategias Para el próximo decenio Son elementos Importantes Que nosotros Tenemos Como representación En nuestro propósito Es Básicamente Que se recupere El estatus Que tenía Esta figura Que ojalá Volvamos a verle El potencial La capacidad Que tiene Dentro de la facultad Es lo que estamos Tratando de hacer De transmitir Ese esfuerzo Esa comunicación Yo creo Que un elemento Clave De la propuesta Que teníamos nosotros Es comunicar Y pues Este es el ambiente Ideal Por ejemplo Lo que hace El departamento De comunicaciones De la facultad Para nosotros Es una forma De ver Que realmente A través De los canales De comunicación La gente Puede entender La importancia De lo que estamos Haciendo Dentro de Nuestra actividad En el consejo De facultad Hay muchas contingencias Cosas que ocurren Todos los días El objetivo principal Como te digo Es ser muy responsables Transmitirle E informarle A los profesores Lo que sucede En la facultad Transmitirle A la facultad A la administración De la facultad Lo que es el sentir Del profesorado Y que de alguna manera Se sienta Que eso funciona Que eso está vivo Y es una forma De revaluar La democracia De alguna manera Dentro de la institución Porque es recuperar Un espacio Que se había perdido Por Pienso yo Que principalmente Por esa falta De comunicación Que existía El ingeniero Julio Eduardo Cañón Barriga Representante Profesora De la facultad De ingeniería Gracias por estar Con nosotros Acá en Ingeniemos Televisión Gracias Mauricio Por la invitación A ustedes Muchas gracias Por estar con nosotros Y hasta una nueva oportunidad En Ingeniemos Televisión Muchas gracias Gracias por ver el video